Diferentes parques de Caucaia, Atigliano, Toledo, Punta de Vacas, Carcarañá, La Reja, Parque Chaco, Futuro Parque Llala, Parque Bosques, La Pampa. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este momento. Bueno, agradecemos que haya pedido de lugares tan lejanos en algunos casos para compartir este momento tan significativo. Agradecemos especialmente a Ana Luisa, quien además de ser nuestra amiga, fue la compañera de Ciro durante toda su vida. Esto que ustedes ven todavía en proceso de construcción es el resultado del trabajo de la participación. Gracias. 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 Esicarize. ¿Qué son las respuestas que tenemos no completan la búsqueda emprendida. ¿Quiénes somos? câmera, no? Todos los seres humanos nos hemos hecho o nos hacemos en algún momento de nuestro día, en algún momento de nuestras vidas. Nuestra espiritualidad no es la espiritualidad de la superstición, ni es la espiritualidad del dogma. Por lo tanto, nosotros no brindamos las respuestas para esas preguntas. Intentamos más bien ofrecer un ámbito, un ámbito para que cada cual pueda buscar las suyas. Porque como dijo un hombre sabio hace ya 43 años, la real sabiduría no se transmite a través de libros ni de arengas. La real sabiduría está en el fondo de tu conciencia como el amor verdadero está en el fondo de tu corazón. Es nuestra aspiración que este parque pueda ser un ámbito donde las personas tomen contacto con lo profundo de la mente. Y donde su búsqueda encuentre respuestas verdaderas. Los parques de estudio y reflexión son una traducción del mundo mental profundo. Una maravillosa traducción que Silo nos ha regalado. Este bondadoso y sabio ser que tal vez todavía, todavía no ha sido comprendido en su naturaleza íntima. Estos parques son la rapsodia de la naturaleza externa de los dioses. El cotidio que nos contaron adhesivo. Hoy, la paz, 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 la paz. Como este ser humano que logró ubicarse en el control de lo sagrado. En el control de lo sagrado. Aquello que nosotros, los mortales, deseamos que los dioses hicieran, fue lo que sí lo trajo de ellos para nosotros. Aspiramos a que el Parque Parabachasca sea un lugar de encuentro y de intercambio de experiencias donde cunda la flexibilidad, la apertura y la tolerancia. Si pudiera agregar algo más, me gustaría tomar las palabras del primer capítulo del libro La Mirada Interna y decir quisiéramos que aquí podamos convertir al sinsentido de la vida en sentido y plenitud. Quisiéramos que aquí haya alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. Quisiéramos que aquí aprendamos a no oponer lo terreno a lo eterno. Quisiéramos aquí encontrar la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente que ayuda en un bien de su búsqueda. Queridos amigos, yo quiero transmitirles nuestra aspiración más profunda de este momento y me gustaría presentarla en forma de alegría que muchas veces traducen realidades mentales imposibles de captar con los sentidos. Nosotros aspiramos a que este parque de estudio y reflexión sea un faro en las tormentosas aguas de la realidad en que vivimos y que las personas que salgan por ese portal sean cristales que reflejen la luz de una nueva espiritualidad. Gracias maestro y gracias a todos ustedes por pasarse por aquí. Aspiramos que desde este lugar la esperanza, la esperanza, la esperanza, la paz, la fuerza, la alegría. Esa fuerza que viene desde atrás, desde las mejores aspiraciones del proceso humano. Esa fuerza que nos impulsa hacia el futuro y nos transporta hacia un centro luminoso que une la tierra y el cielo. Estamos lanzando una señal luminosa al mundo con la certeza de que un cambio profundo es posible. Es posible junto a todo ser humano dispuesto a transitar hacia el nuevo día librando la verdadera batalla de estos tiempos que como bien dijo Silo hace ya muchos años es entre las zonas de luz y de sombra de la propia conciencia entre aquello que afirma la vida y aquello que la niega. Los parques de estudio y reflexión son faros que guían e iluminan el camino de la gente buena que en sincera búsqueda quiere meditar, profundizar en experiencias que lo lleven a conectar con los mejores sentimientos y las intenciones más profundas para compartir e intercambiar junto a otros que quieran también avanzar en la misma dirección. En estos lugares de encuentro, estudio y reflexión se irradia la enseñanza sabia y bondadosa de Silo quien sin duda nos acompaña en esta cálida celebración. Es a él a quien ahora escucharemos. Se trata de un audio de una de sus muchísimas y sabias enseñanzas. Son los párrafos finales de lo que nos transmitió en un acto público en Madrid en 1981. Escuchamos entonces al maestro. Pero hay otro punto que debo tratar a morir. Y se refiere a la situación de crisis y en un momento que debo tratar a morir sin el camino. Como si se encuentro en todo momento. Y ya es. No haré de ello un análisis convencional. Aquí no hay ningún ciencia. Ni conmíntica. Lo encontré en imágenes que llegan entre los muros iguales. Sucenó ese un chupín que floreció. Sucenó ese un chupín que floreció. Entonces, y con lo correcto de los muros, lo tengo por el creciente de los muros iguales. Tengo un tiempo para nacer, un tiempo para gozar, de cada vez de ellos con eso, pero no city's notificbé, su Liu Micah vale el tiempo y expectation. Lo pienso en alma, y suenthán captarse estaba tomando una briga, Tengo un Mandarín que te v�e a la gente, extrañado en torno a los muros iguales en las menas. Más información www.más.org 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 Bien, confíntense la dirección de mi vida. 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 Bien, confíntense la dirección. Vamos a invitar a participar de una ceremonia de bienestar aquí en el monolito. Bien, confíntense la dirección. Bien, confíntense la dirección. Está marcada la dirección de mi vida. Está marcada hacia adelante con piedras blancas. La ceremonia de la dirección de mi vida.